La Diputación de Castellón trabaja el proyecto de rehabilitación de la Cartuja de Valdecrís junto al sector social. La diputada de Cultura Ruth Sand ha mantenido un encuentro junto a la alcaldesa de altura Rocío Ibáñez, miembros del equipo de gobierno del consistorio y representantes de la Asociación Cultural Cartuja de Valdecrís con el fin de exponer el proyecto que se está elaborando por parte de la Diputación de Castellón para rehabilitar el conjunto monástico de altura. Desde la asociación vinculada al conjunto monumental se ha trasladado a Ruth Sand la importancia de rehabilitar la hospedería uno de los puntos fundamentales del plan director de Valdecrís, ya que dicho edificio de grandes dimensiones y con menor importancia arqueológica que el resto de los que se encuentran en el recinto monástico es idóneo para situar los servicios habituales de un monumento visitable. Además, actualmente la hospedería junto a la Casa del Guarda son los edificios en los que es más prioritario invertir según el plan director por su progresivo deterioro, por lo que la diputada de Cultura se ha comprometido a incluir ambos en el proyecto de rehabilitación con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones y poder destinarlos a los usos que se establecen en el documento guía de las intervenciones en Valdecrís. Durante el encuentro, la diputada de Cultura ha dado a conocer que la Diputación está trabajando en encontrar vías de financiación para el proyecto, ya que el presupuesto del mismo, a priori, superará el millón y medio de euros. Por ello, desde Cultura se está intentando analizar las posibilidades de presentar el proyecto a alguna de las líneas del Plan PERTE de fondos europeos o del Ministerio de Cultura. Antes de finalizar el encuentro, la diputada provincial de Cultura ha propuesto a los representantes de la Asociación Cultural Cartuja de Valdecrís crear una programación cultural conjunta para el entorno monumental con el fin de organizar unas jornadas anuales que se consoliden a largo plazo y que sean complementarias a las que, desde hace casi dos décadas, se llevan realizando por parte de la Asociación y que actualmente congregan a más de 4.000 visitantes en el conjunto monástico durante cada primer fin de semana del mes de agosto. De este modo, el que fue el monasterio más importante de la Orden Cartuja en su época de máximo esplendor por su vinculación con el rey Martín I de Aragón volverá a recuperar su relevancia en la Agenda Cultural de la Diputación de Castellón, entidad copropietaria del recinto monástico junto a la Consellería de Cultura.